El vicepresidente de las CONIMI PYME, Freddy Cruz, manifestó que ha habido un proceso de reactivación de las pequeñas empresas, sobre todo en el área del agro, y se espera que este crezca un 9%. Distintos sectores están moviéndose, depende del turismo de la pequeña empresa se está moviendo, aunque el turismo grande tiene dificultades, pero el turismo de playa, el turismo de alimentación, el turismo de recreo, el turismo de movilización está avanzando. Nosotros vemos mayor movilidad turística, ¿por qué? Porque también están, pues las carreteras han mejorado, eso es que está claro, que han mejorado y la gente se aprovecha de esas cosas. Entonces yo diría que hay una tendencia a una reactivación de la pequeña empresa, de toda la pequeña empresa, estamos en eso, digamos el sector más reactivado es el sector del agro. Se espera que el agro crezca casi un 9%, según datos preliminares que existen, ¿verdad? Entonces estamos muy contentos porque hay una tendencia positiva en medio de toda la dificultad que se ha pasado. Cruz agrega que con los fondos que ha desembolsado el BESIE se le está proporcionando financiamiento a través del Banco Produzcamos. El Banco Comercial ha hecho préstamos, aunque menos a la microempresa. La microempresa no ha sido bien atendida. El producto de eso, pues con el MIPIME ha estado haciendo las gestiones y ha logrado que el gobierno estructure el Banco de Fomento de la Producción. Y ahora tenemos un banco con una disposición muy clara para el fomento de la pequeña producción. Está siendo accesible, hemos tenido buena comunicación, buenas relaciones, a tal manera que ahorita se han presentado no menos de 300 emprendimientos para financiamiento, que están siendo presentados al banco para facilitar eso. Noticias 12, Darlen Tellez.